Música Juventud Matagalpina marchó por las calles de la ciudad de Matagalpa, declarando así su lucha contra las drogas, el crimen organizado y la violencia intrafamiliar. En esta marcha, el protagonismo fue de los estudiantes de los diferentes centros del municipio, quienes están organizados a través de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Bueno, sí, estamos organizados, ¿verdad? Todos los estudiantes de secundaria como FED, ¿verdad? Involucrándonos en esta marcha contra las drogas, ¿verdad? Contra la violencia intrafamiliar. ¿Por qué le dan ese mensaje a la juventud de decir no a las drogas? Porque es muy importante y muy fundamental nuestro papel como jóvenes, nuestra participación ciudadana en este proceso de Nicaragua, ¿verdad? En esta transformación desde la conciencia. Entonces, hacemos el llamado a todos los estudiantes, a todos los jóvenes en general, que nos sumemos a esta marcha en contra de la violencia, en contra de la droga. Andamos marchando en contra de las drogas y el crimen organizado. Las drogas son malas para la sociedad y para la educación de los jóvenes. Hoy andamos diciendo sí a la educación, no a las drogas. ¿Por qué le decís no a la droga? Porque las drogas son malas para nuestra salud y nos perjudican. ¿Qué te parece la participación estudiantil en esta marcha? Me parece bien porque así logramos entender que los otros chavalos que nos acompañen. Los niños, adolescentes y jóvenes que fueron partícipes de la marcha expresaron que ellos quieren una Nicaragua libre de drogas, por lo cual instaron a toda la niñez y juventud matagalpina a involucrarse al deporte y sobre todo a los diferentes niveles de educación. ¿Cuál es tu nombre? Roniel. Contame, ¿por qué andas en esta marcha? Para combatir la droga. ¿Y vos qué le decís a la juventud que no se anima y no se unió a esta marcha? A que no consuman droga y que respeten su vida no consumiendo droga. Contame, ¿qué andas haciendo aquí? Andamos en una marcha contra las drogas para evitar los expendios de drogas aquí en Matagalpa. ¿Qué te parece la participación de la Federación de Estudiantes de Secundaria en esta actividad? Sí, muy bueno porque así evitamos los expendios de drogas aquí en Matagalpa. ¿Qué le parece esta lucha contra las drogas? Poderoso, bueno, gracias al señor. Porque hay que invitar a los jóvenes que se unan a trabajar, que se encarguen de alfabetizar, que salgan de las drogas, que salgan de las calles. Que nosotros como padres de familia apoyemos a nuestros hijos que se andan en las drogas, los busquemos como meter en un centro para que ellos se levanten. Excelente, está muy bien lo que están haciendo y está muy alegre porque hay bastante jóvenes y animan, ¿no? Anima a todos aquí, a los compañeros que andan y a la gente que lo están viendo también, ¿no? Y entonces ese es lo bonito que se está haciendo ahora. En esta marcha se contó con el apoyo de diferentes instituciones de nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, como la Policía Nacional y Alcaldía Municipal de Matagalpa. Y una de las principales actividades que sí tenemos que hacer nosotros es evitar que los jóvenes, que los adolescentes, que los niños sigan siendo afectados por la droga. Es por ello que nace esta marcha en contra de las drogas, en contra de los expendedores, en contra del consumo de drogas y de la violencia intrafamiliar. Estas autoridades del Gobierno Municipal, del Gobierno Nacional, estamos diciéndoles que queremos una matagalpa libre de drogas, una matagalpa sana, una juventud con los derechos restituidos, como el deporte, la cultura, que tengan un crecimiento y un desarrollo natural, que queremos que nuestros jóvenes, nuestras futuras generaciones, gocen de esas libertades que el Frente Sandinista ha venido luchando por años. Con imágenes de Freddy Herrera, les informó Blanca Rocha de la Red de Comunicadores de Matagalpa.